Policías de Zapopan lograron la recuperación de un vehículo robado y la detención del conductor en la venta del astillero. Los hechos ocurrieron al momento en que los uniformados realizaban su recorrido de vigilancia sobre las inmediaciones de carretera Nogales y camino al Cucba. Avistaron una camioneta Chevrolet C20 roja modelo 1991 con reporte de robo, cuyo conductor al percatarse de la presencia policial intentó darse a la huida, pero el joven de 23 años fue detenido. El vehículo recuperado así como el sujeto fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y se determine su situación jurídica.